¿En qué consiste la parte de una mezquita? ¿En qué consiste la parte de una mezquita? Primero vamos a encontrar una torre, una torre para llamar a la oración. ¿No es cierto? La torre, porque se llama Viva Voz. En las grandes ciudades ya hay altoparlantes. No, los altoparlantes, que en las horas de la oración, bueno, ustedes van a ver que paralizan. Yo recuerdo haber estado en un hotel muy lujoso en Jakarta, capital de Indonesia, que es una ciudad impresionante, cuando las horas de la oración se para todo. No se escuchan los llamados a oración de las distintas mezquitas. Esta es la mezquita más grande del mundo, ¿no? Y se para todo. Entonces, tenemos el alminar, ¿no? Para convocar a la oración. ¿Qué más tenemos? Que yo les puse un gráfico acá. La torre para llamar a la oración, el minarete, un pórtico cubierto que va a estar apoyado de columnas, que dicen que originalmente eran troncos de árboles. Hay un patio previo para las abluciones, para lavarse, para entrar purificado. Después viene la sala con columnas que están orientadas hacia la quibla, hacia la meca, donde hay un nicho que se llama mirab. ¿No es cierto? Bueno, y ahí vamos a encontrar estas características comunes a todas las mezquitas, que van a tener una gran diversidad estilística en cada región. Hay muchos estilos, pero no vamos a detenernos en esta cuestión. Sí decir que los orígenes eran la casa del profeta. ¿No? Una reconstrucción esquemática de la casa del profeta. Vamos a encontrar estas características. Un cobertizo donde duermen los peregrinos, porque está esa cuestión del peregrinaje también. ¿No? Vamos a encontrar, bueno, para los huéspedes que venían de lejos, la cubierta orientada hacia la meca. ¿No? Y después las estancias para... está dividido entre hombres y mujeres. Entonces está sectorizado por sexo. Igual que me estaba acordando hoy de este muchacho de Manuel que nos hablaba de... En India hay como una especie de policía que con una especie, no digo de látigo, pero con un palo que va separando... Como una varilla. Va separando hombres de mujeres. ¿Así? Claro. Incluso lo de Saibaba, porque distraen, dicen las mujeres. Puede ser, yo me distraigo, puede ser, pero bueno, no sé. Entonces, separado, no, está hombre y mujer. No se distraen uno. Bueno, ese es el argumento que escuchen. Tal vez para las nuevas generaciones que ya están más allá del sexo y de la orientación sexual, no les molesta ni que sean hombres ni mujeres, pero para los hombres de antes, la mujer es como un factor de atracción. Creo que esa instancia ya se superó, ¿no? Que ya los hombres no le atraen más las mujeres, pero antiguamente... No, antiguamente el hombre se distraía con la mujer. Entonces, por eso está dividido. No lo digo en broma, lo digo que ese es el argumento en el mandir de Saibaba. Es cierto. Y les digo otra controversia que Oski, el profesor mío de yoga, quería dar la clase de hombres y mujeres junto y no se lo permitieron en el centro Saibaba. Por eso ven esos sincretismos extraños, porque ustedes vieron, y van a conocer, la gente seguidora de Saibaba son profesionales, gente más o menos intelectual, abierta, pero con la cuestión de la separación es muy taxativo. Son esos sincretismos extraños. Volvamos a los musulmanes. Entonces, vamos a encontrar... La energía. Claro, la orientación hacia la Meca, ¿no es cierto? En esta simplificación extrema que estamos haciendo. ¿Qué es la energía? 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 Gracias por ver el video.